Hola Les saluda Gaming ASFR En esta ocasión Decidi hacer un video Un poco distinto Más que nada Quería agradecerles A todos ustedes A todos los que han estado Viendo mis videos A los que han estado Dejando sus comentarios Dejando sus likes Dándome ideas Y sugerencias De verdad que Se los agradezco mucho A todos los que se han suscrito al canal Hace poco Bueno no se si vieron El video donde estoy Con un libro Yo dije que Mi meta A corto plazo Era Tener 20 subscribers Y ahorita Que me fijé Tenía 27 Me parece Y quería darles las gracias De verdad Por el apoyo Y por Permitirme Pues Relajarlos A ustedes También quería Probar Este nuevo método De grabación Ya que No No estoy grabando El comentario En vivo A la vez Que estoy Jugando Ahorita estoy Usando Otro Programa Y Por eso Quería Pues Ver que tal También quería Eh Han Habido Personas Que Han estado Comentando En mis videos Quería Enviarle Un Un saludo A Dana Escobar Dana Muchas gracias Por tus comentarios También para Andres 12 45 89 Saludos Andres Muchas gracias Y Bueno A todos De verdad Los que Como les digo Han estado Eh Comentando Y Apoyando El canal Eh Cada comentario Cada like Cada Eh Cosa que dicen Ayuda Tremendamente Al crecimiento Del canal Y Conforme El canal Crezca Obviamente Mis intenciones Son Mejorar La calidad De los videos Eh Más adelante Tendremos Pues Un poco más De variedad Pero que son Eh Juegos Eh Audios Y Bueno Poco a poco Vamos Eh Mejorando En Ediciones Editaciones Y Cosas así Esto es Un Proceso Estoy Aprendiendo Y La verdad Que me Divierte Bastante Y me Gusta El Saber Que Los Ayudo Algunos A Dormir O Simplemente A Relajarse Un Poco No No Pienso Hacer El Video Muy Largo Porque Como Les Repito Este Video No Estaba Planeado Pero Lo Quise Hacer Porque De Verdad Estoy Muy 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 Agradecido Por La Cantidad De Suscriptores Que He Tenido De Verdad Casi Treinta No Nada Más Me Esperaba Tener Treinta Seguidores En Tan Poco Tiempo Así Que Bueno Por El Momento Los Dejo Muchas Gracias Y Nos Vemos En El Próximo Video Que Descansen